El rumbo lo programó un ministro de economía de aquel tiempo, así que por supuesto me estoy yendo a la mismísima mierda. Para colmo no saben lo aburrido que es esto. Miro, miro y nunca pasa nada, es mentira todo lo que dicen. Nunca un encuentro cercano, ni siquiera con el ET, ni siquiera con el alma de Víctor Sueiro antes de resucitar. Menos mal que acá me pusieron un fax, así me entero de lo que pasa en la galaxia. Vamos a ver qué tenemos para hoy, creo que hay un montón de personajes. Yo mientras tanto sigo en la nada. En vivo, en directo y en caliente. Un niño y un jubilado, y convivirá con ellos. El niño y el viejo juntos son como una alcancía, usted sabe señor ministro. El viejo es la ranura y el niño es el fondo. Amigas, este es un nuevo programa, una nueva emisión de Arruda al Consumista. Un programa ante todo, Repaquete. Hoy vamos a comparar los distintos precios de un artículo de primera necesidad en nuestro hogar. El Champagne importado. Como verán, hay distintas marcas, distintas calidades y distintos precios, por supuesto. Esta, por ejemplo, es una botella de Jean-Pierre francés que podemos comprar en cualquier vinería del centro por 120 pesos. Esta misma botella la podemos conseguir en cualquiera de los shopping divinos que hay en Buenos Aires por 150 pesos. No solo la pagaremos un poco más, sino que comprándola en un shopping, podremos mandarnos la parte delante de toda esa gente pobre que va por ahí con su familia y mira las vidrieras de ahí afuera. Piénselo, si compra el Champagne en una vinería o en un bodegón del centro, ¿quién se va a enterar? Cuatro o cinco viejos borrachos que han ido a comprar vino semirrón. En cambio, comprándola en un shopping, dejaremos deleitada a esas multitudes que apretarán la nariz contra el vidrio, viéndonos gastar mucho dinero en efectivo o la tarjeta, el plástico, por supuesto. Habrán visto, señoras, hay que caminar para conseguir buenos precios. ¿Qué digo caminar? ¿Quién no tiene en Buenos Aires un espléndido auto importado? Y ahora nos despedimos hasta la próxima emisión del ciclo en que discutiremos los precios de otro artículo de primera necesidad en nuestro hogar. El caviar. ¡Maldición, mierda! Parece que hay un buque argentino que está limpiando los tanques en el océano. El combustible está siendo derratado por la corriente del Golfo, ¡qué cagada! Los peces y cetáceos de ese barrio deben abandonar sus hogares. Repito, todos los pescaditos y cetáceos comprendióse entre las calles Moby Dick, la avenida Flipper y el pasaje Tiburón 4, ¡rajen! ¡Evacúen la zona! Estamos llegando al final del primer programa. Por fin. Y no solamente el final, sino que ahora viene lo mejor. Ahora vienen los comentarios, ¿vieron? Basta que un programa finalice para que enseguida empiece la gente a comentar. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no habló de fulano? ¿Pero cómo no se refirió a todo aquello? ¿Pero qué? ¿Por qué? Ustedes saben que hay cosas de las cuales yo realmente prefiero no hablar. Ustedes vieron que, por ejemplo, la gente está furiosa con lo sucia que está la ciudad. Y no solamente está llena de basura, el olor que hay. ¿Pero para qué vamos a hablar de eso? ¿Para qué, señores de la Intendencia? Si ustedes quisieran comprarnos una máscara de oxígeno, aunque más no sea con la plata de nuestros impuestos, si tienen tiempo, si no tienen nada que hacer, les estaríamos fundamentalmente agradecidos. Pero, en fin, de todo eso nos vale la pena hablar. Y ya que tenemos comentarios, ya nos llegan las primeras repercusiones del éxito de este programa en la ciudad de Londres. Adelante, nuestra corresponsal en Londres, por favor. ¡Oh, Buenos Aires! ¡Qué gusto hablar con ustedes! Yo soy, su majestad, la reina de Inglaterra, por supuesto. Mucha gente me confunde con Margaret Thatcher, esa vieja boluda. Yo soy otra vieja boluda, la vieja mayor, la suprema. Me divierte mucho el programa, las cosas que dice Carlos, qué chancho, qué pícaro, me gustan las chanchadas. Yo estoy aquí pasándome en el palacio de Balmoral, verano lindo aquí en Inglaterra. Hay cuatro grados de sensación térmica bajo cero. En cambio, allá en Buenos Aires es invierno. Acá está calentito, tan lindo. Me aburre un poco hasta que vi el programa. Sobre todo, como me divirtió la parte de Carlos y de Diana, las cosas. ¿Ha visto que Diana ha escrito un libro sobre nosotros? ¿Puede creer las cosas que dice Diana? Por favor, ¿qué dice en su libro? Que mi hijo Carlos es un hijo de puta, yo lo sé, soy la madre, ¿no te parece? ¿Qué dice Diana? Que Diana es un poquito puteraca, por favor. Sale a mi hermana Margarita. En cambio, no dice nada de mi hijo Eduardito, que es la luz de mis ojos. Él me salió mariquita, qué divino. Ahí empate con Rainero. Tomá, Rainero. Él se preocupa, Rainero, con su hijo. Lo quiere cambiar. Yo le dice, Rainero, los tiempos han cambiado. Es mucho mejor tener un hijo mariquita que un hijo presidente. ¿No cree? Y porque, mira, presidente dura cinco años, mariquitas, para toda la vida, como nosotros. Y ahora continúe con el programa, yo me sigo divirtiendo. Saben que yo de política no hablo nunca. Soy como Menem. De política no entiendes un carajo. Adelante, Buenos Aires, y siga con el programa. Gracias. Gracias, Elizabeth. Seguimos en contacto con Londres en cualquier momento. Y también, desde el lejano oriente, nos llegan comentarios de la futura emperatriz del Japón. ¿Cómo se llama esta que se casó con el hijo de Aikito? Macoco, Macoca, Macuna, Maca... No importa, como sea. Adelante, Tokio, con los comentarios de Japón. Gracias. Señor, Dios, me suis en contacto con todos los dinosaurios. ¡Gracias! Sayonara su Alteza, sayonara En fin, teníamos muchísimas cosas más para el programa de hoy Mirá, tenía un ballet sensacional preparado Habían preparado 18 números Pero nos queda nada más que les doy un minuto y medio Atención las chicas del ballet Prepárense ya para alargarse con Juan Aquel famosísimo tema de Cores Lines ¿Se acuerdan? ¿Me puedo sentar entre ustedes? Así admiramos juntos el ballet Van a ver lo que les he preparado Un minuto y medio nada más, ¿eh? Adelante chicos ¡Gracias! ¡Gracias! Bárbara y chicas estuvieron realmente sensacionales Y desgraciadamente hemos llegado al final Me gustaría despedirme de todos ustedes Con un cuento Un cuento que me contó hace muchísimo tiempo Mi amiga La China Ella que es tan cuidadosa de las malas palabras Y ese tipo de cosas Les advierto que este cuento tiene dos palabras muy fuertes Así que por favor los niñitos Tapen las orejas Pónganse una almohada en la cara O si no, escuchen las cosas que tengo para decir Ustedes saben que este es un momento en que las malas palabras no existen Lo que existen son las malas acciones Para mí, las malas palabras son las mentiras Nada más Estos son dos amigas Tiene que ver con este fenómeno de comunicación Que hemos establecido ustedes en su casa Ustedes en el estudio Y yo acá Este cuento es el de dos amigas Esas cancheras, vino que no les importa nada Que están más allá del divino y del mar Mondanas Y es una que le pregunta a la otra Dice Oíme Ivón Vos ¿Te masturbás? ¿Qué preferís? ¿Qué prefiero? Coger prefiero ¿Ah sí? ¿Y por qué? ¿Y qué es el ro? Conocen gente, viste Gracias por haberlo conocido Hasta miércoles ¡Oh! ¡Aplausos! 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 Gracias.